Música 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 Descansame parenas ya Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡gs! ¡Gracias! 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 Aquí está yo y Generarte Díaz tu hermano de Spurgo tu hermanos sincero ven se dialogan no no ahí no hay Ahí no hay nadie, tú te equivocaste, mi hijo. Mira la tipa de las uñas largas, que ayer te andaba buscando, la que fuimos una vez por allá, la que fuimos una vez a tu casa, te estaba buscando, coño, el hielo. Esa es mi llama. Ay, maldito, me están perdidos. Estaba buscando la tipa, en Campo Nuevo, y tú la veas, la tabla bonita. Ay, maldito, me están perdidos. 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 ¡Vai, mamá, Dios!